¿Qué es la circular número 30? Es un documento emitido por la Superintendencia de la Educación el 14 de enero del 2021. Es una nueva normativa que viene a regular los registros de información de todos los establecimientos educacionales del país, donde se invita a utilizar un libro de clases digital a partir del año 2021, disminuyendo la carga burocrática en docentes, directivos y avanzar hacia una transformación digital de la escuela en Chile. ¿Qué beneficios traerá el uso de un libro de clases digital? Los establecimientos podrán avanzar hacia un sistema digital rápido, seguro y fiable de registro de asistencia y calificaciones, dando cumplimiento a los planes y programas de estudio, así como también disminuir la carga administrativa en docentes y directivos, información actualizada y oportuna para tomar decisiones que mejoren los aprendizajes, facilitar la supervisión de la Superintendencia de Educación. ¿Qué información debe contener el libro de clases digital? Registro de antecedentes generales de los alumnos y alumnas, registro de control de asignatura, registro de control de asistencia, registro de evaluaciones y subsectores educativos, registro de anotaciones de convivencia escolar por estudiante y registro de atención de profesionales en aula común y pie. ¿Cómo se firma el libro de clases digital? En el libro de clases digital, la firma opera mediante un verificador de identidad similar a los dispositivos que regulan las transferencias bancarias. Para eso, los docentes deben contar con su clave única. Para mayor información, ingresa a sseducacion.cerofilias.gov.cl. ¿Cómo elegir un libro de clases digital? Los establecimientos tendrán que comprar un software de gestión que cumpla con lo exigido en la circular número 30. ¿Cuáles serán las exigencias del software? Usar el estándar de los datos para la educación Contar con información exportable Generar registros de todas las acciones que se realicen en el software, tales como ingresos, modificaciones o eliminación de datos Asegurar el respaldo de toda la información durante al menos 5 años para su eventual fiscalización ¿Es obligatorio comenzar a utilizar un libro de clases digital en el año 2021? No es obligatorio comenzar este año 2021. Sin embargo, dado el contexto de pandemia, el libro de clases digital puede llegar a ser un gran instrumento que agilice la gestión administrativa de la escuela en contextos presenciales para profesores, directivos y estudiantes. Conoce la versión gratis del libro de clases digital que LIRMI tiene para tu escuela que cumple con todos los requisitos de la circular número 30. Visita LIRMI.com